Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Este será el calendario para Toluca a la apertura 2022. Tras finalizar el torneo Clausura 2022, la Liga BBVA hizo oficial el calendario para el próximo torneo y los Diablos tendrán de arranque un inicio complicado. Los Diablos arrancarán visitando a los Rayos del Necaxa. Será el partido inaugural del torneo. En la jornada 2 recibirán al bicampeón los rojinegros del Atlas y en la fecha 3 tendrán que visitar a las Águilas del América. Desde el inicio, Ignacio Ambriz podrá probar a sus nuevos refuerzos ante grandes rivales. Ya veremos si estarán a la altura de lo esperado y por fin podamos ver si el Toluca está para ser candidato al título de la apertura 2022 de la Liga MX. Este es el calendario completo de los Diablos Rojos de Toluca. Jornada 1, Necaxa contra Toluca, viernes 1 de julio. Jornada 2, Toluca contra Atlas, domingo 10 de julio. Jornada 3, América contra Toluca, miércoles 13 de julio. Jornada 4, Toluca contra Santos, sábado 23 de julio. Jornada 5, León contra Toluca, martes 26 de julio. Jornada 6, Juárez contra Toluca, viernes 29 de julio. Jornada 7, Toluca contra Solos, domingo de 7 de agosto. Jornada 8, Cruz Azul contra Toluca, domingo 14 de agosto. Jornada 9, Toluca contra Rayados, miércoles 17 de agosto. Jornada 10, San Luis contra Toluca, domingo 21 de agosto. Jornada 11, Toluca contra Pachuca, domingo 28 de agosto. Jornada 12, Toluca contra Chivas, domingo 4 de septiembre. Jornada 13, Tigres UANL contra Toluca, miércoles 7 de agosto. Jornada 14, Toluca contra UNAM, sábado 10 de septiembre. Jornada 15, Mazatlán contra Toluca, viernes 16 de septiembre. Jornada 16, Toluca contra Puebla, martes 2 de agosto. Jornada 17, Toluca contra Querétaro, domingo 2 de octubre.